Hemos elegido accidentalmente el estilo de vida nómada. Compramos nuestro primer tráiler en el que vivimos en nuestro compacto Shasta de 1969 como un vehículo de viaje de fin de semana y estábamos planeando un largo viaje de una semana a Glaciar y Yellowstone, creo, y pensé que hay tantas cosas que quiero hacer y que no podíamos hacer, tenía una semana sin trabajar el verano y yo ya había estado trabajando de forma remota y Ryan había estado buscando trabajar de forma remota, así que fue un poco lo que nos hizo pensar, ¿y si tuviéramos más de una semana? Entonces comenzamos a ver cómo procesamos los números para ver si podemos hacerlo realidad. Y nuestro contrato de arrendamiento finalizó en junio de 2019 y dijimos, bien, no lo renovaremos. Saldremos a la carretera y definitivamente contentos de haber tomado esa decisión. Hola soy Summer, soy Ryan y este es nuestro perro Mitzi y detrás de nosotros este es nuestro Shasta 2001. Freeport, Frankie. Está bien, así que esto parece una caravana normal. No se veía. Así antes. Sacamos todas las calcomanías viejas y las volviéramos a pintar y tenemos mucho espacio de almacenamiento debajo y el motor en sí es un Ford E450 V10. Tiene alrededor de 90.000 millas en él. Este es nuestro compartimento de almacenamiento principal. En su mayoría guardamos nuestro refrigerador. Tengo guitarras aquí abajo porque soy músico. Tenemos muchas otras cosas como ropa vieja y cosas en la parte de atrás hasta el fondo. Este es nuestro mapa, en realidad lo sacamos de nuestro viejo trailer, Susie. Estos son todos los lugares a los que viajamos en Susie. Así que fuimos principalmente a toda la costa oeste, todo el oeste de los Estados Unidos. No hemos llegado mucho al este todavía, pero tal vez nuestro nuevo vehículo, Frankie, pueda hacerlo. En este compartimento, de hecho, lo tengo cerrado ahora mismo. Pero solo tenemos la comida para perros de Mitzi aquí y una tienda de campaña y algunas otras pequeñas cosas aleatorias. Aquí es en realidad una gran cosa que nos permitirá ir a lugares lejanos, es un generador y baterías de vehículos recreativos. Entonces podemos encender esto cada vez que estemos sin electricidad y podemos hacerlo funcionar durante varias horas. Así que eso es increíble. Esta es nuestra sala de estar principal. Una de las primeras cosas que hicimos fue arrancar cosas. Así que había un montón de accesorios aquí que sabíamos que no queríamos cuidarnos, el principal era el sofá que estaba de este lado y el comedor que estaba aquí. Así que los arrancamos primero que nada. Eran realmente voluminosos. No había espacio para pasar aquí cuando lo compramos por primera vez. Sí, y queríamos que tuviera un concepto más abierto. Así que los arrancamos de inmediato. Y aquí aquí era donde estaba originalmente nuestro comedor. Debido a que el comedor albergaba el horno, tuvimos que despejar eso y tomar una especie de decisión sobre cómo íbamos a usar este espacio. Y finalmente decidimos construir este área de sofá, cama de día. Así que esto todavía contiene nuestro horno. Por lo tanto, no tuvimos que lidiar con mover el horno, lo que hubiera sido un trabajo que hubiera consumido mucho tiempo. En cambio, simplemente construimos a su alrededor. Y solo desviamos la ventilación a través de largos caminos, por lo que aún podemos conservarlo. Y sí, en realidad también se abre aquí debajo. Hay algunas cosas que podemos almacenar. No nos gusta poner demasiado porque no queremos que dañe los componentes internos, pero todo lo que sé es que me gusta este sofá. Sí, es como un diván, así que también podamos tenerlo para los invitados. Lo que me gusta porque tenemos algunos amigos a los que les gusta venir a visitarnos mientras viajamos. En este lado, aquí estaba el sofá del RV. Así que renunciamos a algo de almacenamiento en este espacio, pero finalmente valió la pena para nosotros. Había un sofá viejo en esta área y debajo era donde estaba el almacenamiento al aire libre. Pero debido a nuestros trabajos, necesitamos un espacio de trabajo sólido y también queríamos una mesa que pudiéramos mover. Es por eso que decidimos deshacernos de ese almacenamiento y usar este espacio de escritorio en su lugar. Así que aquí es donde trabajamos todas las mañanas. También me gusta porque podemos desayunar y mirar por la ventana y podemos mover toda la mesa aquí, mover las sillas y luego tenemos espacio para que cuatro a cinco personas coman si tenemos amigos en casa. En este espacio de la sala de estar tenemos todo el almacenamiento superior, que en su mayoría mantuvimos igual, que está pintado y cambiamos el hardware. Cambiamos esta esquina. Había un gabinete de esquina grande y voluminoso, que no nos gustó porque queríamos que este espacio fuera abierto. Sí, solía haber un televisor montado aquí, pero lo quitamos y lo cambiamos. Así que pusimos como un estante de té allí, bebemos mucho té, así que ahora tenemos una pequeña área dedicada a todo nuestro té y tetera. Y luego todo esto son principalmente nuestras cosas de cocina que guardamos en todo esto alrededor de estas áreas, cosas de cocina, algunas cosas de limpieza, y luego medicamentos y cosas así por allá. Justo detrás de nosotros está probablemente mi parte favorita de la construcción que hicimos y esa es el área de la cabina. Entonces, cuando obtuvimos este vehículo recreativo por primera vez, era la típica cama de cabina elevada con algunos cojines grandes y malolientes de los que nos deshicimos muy rápido, pero sabíamos que no íbamos a usar esto como nuestra cama de tiempo completo porque usamos el dormitorio para eso. Así que queríamos hacer algo un poco creativo para utilizar el espacio y terminamos construyendo estos estantes aquí para guardar nuestro tocadiscos y todos nuestros discos. Así que estos han estado almacenados durante el último año. Ryan y yo teníamos buenas colecciones individualmente antes de conocernos. Combínalas. Y esto es probablemente menos de la mitad de lo que teníamos antes de empezar a viajar. Nos deshicimos de bastantes, pero estos son todos de los que no podemos deshacernos. Los mejores. Así que construimos este espacio para lo sostenga a tiempo completo y tenemos enchufes aquí atrás para que podamos enchufar un tocadiscos y simplemente sacarlo del pequeño cubículo allí, ponerlo arriba y usarlo como nuestro tocadiscos de esta área. Y luego, al costado, tenemos nuestro pequeño jardín de hierbas. Teníamos un jardín cuando vivíamos en Street. Louis y realmente extrañamos ese aspecto de nuestra vida. Así que decidimos incorporar un pequeño jardín de hierbas. Tenemos cinco tipos diferentes de hierbas y una planta de pimiento que está creciendo mucho. Así que esperamos obtener algunos pimientos aquí en el próximo mes, mes y medio y hacer algunos. En salsa. Absolutamente. Y también esta cortina aquí. Puedes deslizarla para tener privacidad, pero también compramos un pequeño proyector portátil y esto es como una cortina opaca. Así que la cerramos y luego podemos poner el proyector allí y ver películas. Es muy divertido. Si íbamos a tener una cortina allí, también podríamos convertirla en una pantalla de proyección. Así que sí, sí, es increíble. Me encanta eso. Esto de aquí es en realidad nuestro internet que usamos. Este enrutador específico es muy poderoso. Funciona con una tarjeta SIM de su operador de telefonía móvil instalada y funciona con eso. Usamos Verizon y tenemos un plan ilimitado, por lo que es perfecto en ese sentido. Sí, hemos podido enseñar en muchos parques nacionales, lugares en los que nunca esperarías, por ejemplo, estábamos en Sion con una internet perfecta. Realmente ha sido útil para seguir trabajando en el camino. También tenemos una antena que puedes reemplazar por una de estas y ponerla afuera y ahí está la señal. Está bien. Así que esto es un calentador eléctrico. Parece una estufa de leña, por lo que es muy agradable estéticamente, pero la usamos para reemplazar nuestro horno cuando no queremos quemar tanto propano y realmente calienta muy bien todo el RV. Así que aquí está nuestra cocina y cocino mucho. Siempre me ha gustado cocinar, por lo que el área de la cocina siempre es muy importante para mí. Tenemos un pequeño microondas que es nuevo, así que está bien. Tenemos una estufa completa y horno. También tiene un tamaño realmente bueno para una estufa de caravana, por lo que puedo cocinar prácticamente cualquier cosa que haría normalmente. Y aquí, nuestra encimera, tomamos la decisión por tiempo y dinero de solo usar papel de contacto encima de esto. Así que esta es la encimera original de la casa rodante y en lugar de sacarla, solo usamos como un papel de contacto que se pega y estoy muy contenta con el aspecto final. Cambiamos el grifo. Pero eso fue prácticamente todo lo que hicimos. Mantuvimos el fregadero original. Solo lo limpiamos y pulimos un poco. Estuvimos manejando, espero que nada se me caiga encima. Esto es como nuestra área de despensa. Tenemos la mayoría de nuestros artículos de despensa allí y luego algunos de estos tipos de almacenamiento por aquí. Tenemos más comida y cubiertos. Nuestra nevera de la que hablamos. Sí, nuestra nevera también es la original. Funcionó bastante bien desde el principio, puede funcionar con electricidad, propano o incluso DC. Creo que es de tres vías, así que lo controlas con estos botones aquí arriba y tiene un tamaño bastante bueno. Nevera, tenemos todo el espacio e incluso tenemos un congelador que no teníamos antes. Y es increíble. Así que tenemos un tanque de agua de 40 galones aquí que nos dura. Nos ha estado durando como una semana y media. 10 días más o menos. Sí, 10 días. Probablemente podríamos alargarlo a dos semanas si fuéramos muy cautelosos con nuestra agua y eso es genial porque cuando queremos atracar podemos llenar el agua, salir y no tener que preocuparnos por eso durante unos días. Y eso es como dije, cocinamos mucho, así que usamos agua con frecuencia, pero aún podemos estar bien bastante tiempo con ese tanque. Justo por aquí está nuestro baño. Hicimos bastante aquí. Cambiamos la encimera real y aquí obtuvimos una muy buena oferta en nuestra encimera. Queríamos una nueva y teníamos un amigo que tenía una tienda donde encontró un trozo de chatarra que pudo cortar para que encajara perfectamente. Así que fue realmente increíble que pudiéramos incluir eso allí. Y luego Ryan hizo muchas cosas divertidas con el pequeño muro de detalles aquí atrás. Quería que fuera algo diferente. Siento que cuando vives en una casa pequeña o en una casa rodante cosas como esta, tienes un poco más de margen de maniobra para crear cosas divertidas y eso me encanta. Así que pudimos realmente convertir este espacio en nuestro. Nuestra ducha está en realidad en la esquina de nuestra habitación. Originalmente era como una gran caja de cristal cerrada que sabía que tenía que desaparecer. Así que lo sacamos de inmediato y construimos este tipo de ducha. Pudimos mantener los paneles de ducha reales aquí. Usamos un kit de epoxi para hacerlo blanco porque era un color amarillo. Así que solo usamos el kit de epoxi blanco para que sea de color blanco brillante. Y luego construimos estas medias paredes de cedro y usamos cobre para hacer nuestra pequeña ducha. Entonces, cuando nos duchamos, tomamos esto y colocamos la cortina de la ducha adentro para que bloquee estas paredes de cedro para que no se empapen y lo protege muy bien y además los cedros son resistentes al agua. Por eso elegimos eso y le dio un aspecto muy bonito ya que está en nuestra habitación. Así que esta habitación es un gran lugar de reunión para nosotros. Tenemos un colchón tamaño queen, que también es otra gran mejora. Muy cómodo. En realidad, es un colchón de espuma que pusimos aquí. Ambos tenemos nuestros propios armarios. Mucho espacio para toda nuestra ropa y tenemos nuestro televisor aquí en la esquina que habíamos sacado de la cocina y lo habíamos movido y, por supuesto, la ducha en el dormitorio. Pero aparte de eso, en realidad no cambiamos. Mucho. Nos encanta tener esta cama tamaño queen. Mitzi duerme con nosotros todas las noches y duerme entre nosotros la mayoría de las noches. Definitivamente, ya sabes, le gusta tener el espacio y a nosotros también, así no nos echa de la cama, pero el espacio del armario es bastante espacio. Tengo mucha ropa y pude acomodarla toda y también tenemos almacenamiento debajo de la cama, lo mostraré en un segundo, aquí guardamos todos nuestros zapatos, equipo de senderismo, mochila, debajo de la cama y nuestro tanque de agua fresca. Cambiamos estas dos luces. Tenemos este tipo de focos que son muy bonitos y cambiamos todas las luces. Solían ser algo así como luces amarillas como las que tienen las caravanas viejas. Entonces pusimos luces LED y todo sí, LED porque queríamos luces mucho más brillantes. Creo que mucha gente piensa, ya sabes, vivir en la carretera es un sueño imposible o algo que no pueden hacer. Si te lo propones y realmente quieres algo, absolutamente puedes. Así que si es algo que realmente sabes en tu corazón que quieres hacer, no te arrepentirás de probarlo porque definitivamente no nos hemos arrepentido. Mientras sigamos siendo felices y haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos viviendo de esta manera y cuando llegue un punto en el que ya no sea divertido, haremos algo más. Entonces, si quieres puedes seguir nuestro Instagram. Mi Instagram es solo arroba summergender, el suyo es arroba hinder y luego nuestro canal de YouTube All Science Point West. Simplemente nos gusta compartir un poco de nuestra vida, pequeños consejos de viaje o cosas que hemos aprendido en el camino y simplemente conectarnos con otras personas que viajan a tiempo completo o quieren hacerlo.